Hola amigos bienvenidos a ARKITU En este video aprenderemos a hacer un isométrico fácil y rápido Para eso ocuparemos este proyecto hidráulico de una casa habitación Que va desde la conexión de la calle a la cisterna Y de ahí sube a través de una bomba al tinaco Y ya se distribuye a los muebles sanitarios Comenzamos Para empezar debemos ir a la parte inferior izquierda Damos clic en top, nos mostrará las diferentes vistas Elegimos isométrico sureste Y las plantas se cambiarán a isométrico Esto nos facilitará para hacer nuestro isométrico Ahora escribimos el comando UCS Que es para mover los ejes X, Y y Z Presionamos V para alinearlo a la vista Y como vemos los ejes regresaron a Y y X Lo siguiente que debemos hacer es apagar todos los layers Menos las tuberías y los muebles sanitarios Una vez apagados los layers que no ocuparemos Copiaremos las tuberías Pero antes como las líneas están huecas Ocuparemos el comando PLATE Para rellenarlas Tardará un poco Ahora seleccionamos todo y damos CTRL C Le regresamos a la vista top Y encendemos los layers Ahora lo pegamos con CTRL V Vemos que se inserta en isométrico Ahora lo que haríamos es levantar la tubería Mi proyecto tendrá una altura de 5 metros 60 centímetros Ahora movemos la tubería de la azotea La colocamos aquí Copiamos la tubería que sube y la colocamos en esta parte Ahora moveríamos la segunda planta a la mitad de la línea Como vemos se cruzan y no nos permite ver bien el isométrico Solo lo moveríamos un poco hacia arriba Para que se logre ver Y así es como quedaría Ya solo es cuestión de cambiar el mobiliario Lo voy a hacer y ahorita muestro el resultado Y así es como quedaría nuestro isométrico Ya con muebles igual en isométricos Espero ya este video les haya funcionado Si es así házmelo saber con un like Suscríbete para ver más videos Comparte este video con tus amigos Y si tienes alguna duda Me la puedes hacer en la caja de comentarios ¡Suscríbete al canal!